Con este milagroso fertilizante casero harás florecer todas tus plantas en días. Es como un impulso de energía para tus plantas para mejorar su salud general, ya que fortalece las raíces y promueve el crecimiento exuberante. Es hora de aprovechar toda esta maravilla de vitaminas en tus plantas. Se ha sugerido que la tiamina puede actuar como un agente de crecimiento para las plantas, especialmente en situaciones de estrés. Sin embargo, la mayoría de las personas son capaces de sintetizar la tiamina por sí mismas. La tiamina podría tener un papel en mejorar la resistencia de las plantas, como el estrés, como sequía a condiciones ambientales adversas. Sin embargo, la efectividad puede depender de la especie de la planta. La tiamina practica varios procesos metabólicos y podrían tener algunos impactos en la fotosíntesis y en la actividad de las plantas. Sin embargo, la cantidad de tiamina que normalmente requieren las plantas puede ser una pastilla. Ahora aprendamos a hacer nuestro propio fertilizante floral de tiamina. El néctar que despertará tus plantas con vitalidad y vigor. Vas a necesitar una o dos pastillas de tiamina y un litro de agua. Agregamos una pastilla por un litro de agua y la disolvemos muy bien. Como pueden ver, ahí se está disolviendo. Y ahí tienes el fertilizante. Está listo para desatar la magia en tu jardín con este fertilizante. ¿Cómo aplicar este fertilizante encantado de manera efectiva? Aprendamos la magia para garantizar un crecimiento saludable en todas tus plantas. Rocía generosamente todas tus plantas sobre las hojas y el sustrato. También se lo voy a aplicar a mi terrario de suculentas para que crezca mucho más y me saque muchas varas florales. Quiero que me saque más varas florales de estas que están con unas flores bastante rojizas y hermosas. Descubramos cómo este fertilizante ilumina tu jardín con un resplandor floral hermoso en todas tus plantas. La tiamina despierta tus plantas con un resplandor único. Las flores se vuelven más brillantes, las hojas más hermosas y la salud general se eleva. Prepárate para un jardín lleno de vida en muy poco tiempo. Descubramos cuándo y con qué frecuencia debemos aplicar este fertilizante para hacer florecer todas tus plantas. Realiza la aplicación cada dos a cuatro semanas durante la temporada de crecimiento. Las horas mágicas son el amanecer y el atardecer cuando tus plantas están listas para absorber la energía mística de la tiamina en todas sus plantas. En conclusión, si aplicas la tiamina en tus plantas, te garantiza una floración y un color hermoso en todas tus plantas y unas hojas más gruesas y más hermosas que cuando lleguen las personas digan qué hermosura de plantas tiene y quieres aplicar el mismo fertilizante que estás aplicando tú. Dios te bendiga. Un abrazo. Bendiciones.